Música Entonces decíamos que todo número que 0, 3 es mayor que 0, dispositivo Cuando se tienen dos números, el mayor será el que se encuentre a la derecha del 0 en la recta numérica En lo que les decía, 5 es mayor que menos 2 Todo número negativo es menor que 0, menos 3 es menor que 0 Dados dos números, será menor el que se encuentre a la izquierda del 0 en la recta numérica Menos 4 es menor que menos 1, porque menos 4 se aleja más del 0 en la recta numérica Y menos 4 se aleja más hacia la izquierda Luego vamos a ver los números racionales, fracciones o comúnmente llamados quebrados Todo número que se puede representar de la forma A sobre B con A y B números enteros Y B diferente de 0 es un número racional De no ser así, es un número irracional Los números irracionales se dividen en fracción común Una fracción común es aquella que representa una o varias partes de la unidad Y consta de un número dividendo Que es el número de partes que se toman de la unidad Y un denominador divisor, que son las partes en que se divide la unidad 3 cuartos o 3, 4 El de arriba se llama numerador y el de abajo se llama denominador El de arriba me dice cuántas partes tengo Y el de abajo en cuántas partes está dividido un entero Toda fracción común puede representarse de manera decimal Si se efectúa la división indicada Por lo tanto, un medio o 1 entre 2 es igual a .5 3 cuartos o 3 sobre 4 es igual a .75 23 sobre 8 o 23 octavos es igual a 2.875 38 sobre 9 es igual a 4.222 o 38 novenos Fracción propia, impropia y mixta Una fracción es propia cuando el numerador es menor que el denominador En caso de que el numerador sea mayor al denominador La fracción se llama impropia Mientras que una fracción mixta es la que se forma de una parte entera Y una parte fraccionaria Común, propia Ejemplo Fracción propia 4 séptimos y 1 quinceavo Es propia porque el numerador es menor que el denominador En caso contrario Si el numerador fuera mayor que el denominador es impropia Por ejemplo 15 sextos, 6 cuartos, 5 sobre 5 Bueno este no, este no Este sería 15 quintos a lo mejor Fracción mixta Fracción mixta 4 enteros, 3 séptimos 2 enteros, 6 quinceavos ¿Cómo puedo convertir fracciones? Convertir una fracción impropia a una mixta Se resuelve la división El cociente son los enteros Y el residuo es el número de la parte fraccionaria Y el numerador es el mismo 9 séptimo 9 entre 7 Cabe una vez Y me sobran 2 Entonces es un entero 2 de 7 O 2 séptimos ¿Vale? Conversión de acción Mixta a impropia Se multiplican los enteros Por el denominador Y se le suma el numerador Este resultado Es el numerador de la fracción impropia El denominador es el mismo 3 enteros Un cuarto Este 3 Lo voy a multiplicar Por el denominador Que es 4 Y luego se lo voy a sumar Al numerador que es 1 Y todo Va a ser Sobre cuartos 3 por 4 12 Más 1 13 cuartos Operaciones con números racionales O fracciones Se suma Suma de fracciones Con el mismo denominador Pues bien fácil Se suman los numeradores Y se pone el mismo denominador A sobre B Más C sobre D Es igual a A más C sobre B Con B Diferente a 0 Ejemplo 3 quintos Más 4 quintos Es igual a 3 más 4 Son 7 2 7 Entre 5 Cabe una vez Sobran 2 Un entero 2 quintos Ya se puso otro comercial Eso es lo que no me gusta Voy a poner música Pero si no pongo música Se duerme O se duerme Ahí está Ahí está De que aprendan Que aprendan a calcular El mínimo como múltiplo De los denominadores A sobre B Más C sobre D A por D Más C sobre B Entre B por C Con B diferente de 0 Y D diferente de 0 Entonces 2 quintos Más 3 cuartos Esto es igual a 2 por 4 Más 3 por 5 O 5 por 3 Entre 5 por 4 Esto puede ser cruzado 2 por 4 8 Más 5 por 3 15 Entre 5 por 4 20 8 más 15 Son 23 20 Subtractión de fracciones Con el mismo denominador A sobre B Menos C sobre B Es igual a A menos C Entre B Con B Diferente a 0 Ejemplo 4 quintos Menos 3 quintos Tiene el mismo denominador Queda igual Entonces nada más se va a restar 4 menos 3 son 1 1 quinto Con diferente denominador Igual Se obtiene el mismo Como un múltiplo Desde los denominadores A sobre B Menos C sobre D Es igual a A por D Menos C por B Entre B Por D Con B diferente a 0 Y D diferente a 0 Ejemplo 3 cuartos Menos 2 quintos 3 por 5 Menos 2 por 4 Entre 4 por 5 3 por 5 15 Menos 2 por 5 Por 4 es 8 Entre 4 por 5 es 20 15 menos 8 son 7 Veintiagos Multiplicación de fracciones Esa está más papita Va directo Numerador por numerador Denominador por denominador A sobre B Entre C sobre D Es igual a A por C Sobre B por D Por lo que va directo B diferente a 0 Y D diferente a 0 2 quintos Menos 3 cuartos Digo 2 quintos Por menos 3 cuartos Por 2 enteros 1 medio Esto es igual 2 quintos Menos 3 cuartos Y este 2 enteros 1 medio Que es fracción Mixta Entero con Fracción Lo voy a convertir En una fracción propia ¿No? Entonces como le hago 2 por 2 4 más 1 5 5 medios Entonces pongo 2 2 3 2 por menos 3 Por 5 Entre 5 por 4 Por 2 Ojo con los signos Más por menos 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 Por más Menos 2 por 3 6 por 5 30 Menos 30 Queda arriba 5 por 4 20 20 por 2 Son 40 Menos 30 Cuarentavos Aquí que le saco Aquí tiene Novena Tiene décima Por lo tanto Queda menos 3 cuartos Otra forma muy sencilla Que puedo hacer Una línea aquí Y elimino los ceros Y automáticamente Me queda Menos 3 cuartos Pero ya sé Que le saqué décima Ojo aquí también Algo bien interesante Si arriba Le saco Segunda Le saco Tercera Le saco Cuarta Quinta Abajo también Le tengo que poder Sacar lo mismo Segunda Tercera Cuarta Quinta Según sea el caso No se vale Y no es correcto Que aquí saco Tercera Y aquí bajo Saco Quinta Ese es un error Garrafal Que muchas veces Llegan a cometer Por eso Se equivocan División de fracciones A sobre B Entre C sobre D Para A por D Entre B por C Este va Cruzadito 2 quintos Entre Menos 3 cuartos 2 por 4 2 por 4 Entre 5 Por 3 Ojo aquí con el signo 2 Se lo voy a poner el signo Aquí a este 2 por menos 4 Menos 8 5 por 3 Entre 5 por 3 15 Menos 8 15 avos Como aquí ya no se puede dividir Esto es lo que les decía Arriba a veces No pues tiene mitad Es 4 Y abajo No pues tiene tercera Es 5 No Está mal No se puede No se puede sacar arriba Segunda Y abajo segunda O tercera Arriba y abajo tercera Queda igual Ahora vamos a ver Las fracciones equivalentes Cuando dos números Se localizan En el mismo punto En la recta numérica Entonces llamamos A las fracciones equivalentes Es decir Todo número racional Se puede representar Por un número infinito De fracciones equivalentes Menos 2 Menos 15 quintos Menos 1 Menos 1 medio Menos 2 cuartos 0 6 cuartos 3 cuartos 1 2 Si A B Digo si A sobre B Y C sobre D Son números racionales Entonces A sobre B Es igual a C sobre D Si y solo si A por D Es igual a B por C Esta Esta Es básica Para hacer operaciones De regla de 3 directa Y regla de 3 inversa Esta Préndansela Por favor Es vital A sobre B Es igual a C sobre D Eso es igual a A por D Igual a B Ya nada más se despeja La variable O la incógnita Que estoy buscando Ahorita vamos a ver Más adelante Van a ver Entonces ejemplo 2 tercios Es igual a 8 doceavos ¿Por qué? Porque si yo multiplico O es equivalente Porque si yo multiplico 2 por 12 Y 8 por 3 O 3 por 8 Me va a dar 24 Si están de acuerdo 2 por 12 Son 24 Esto es igual a 8 por 3 Son 24 Por eso dice que son Ecuaciones Digo Fracciones equivalentes Ya me estoy adelantando De aquí viene el principio De las ecuaciones Jóvenes De que lo mismo Lo mismo que tengo Del lado izquierdo Lo tengo del lado derecho Pero ya cuando lo manejo En ecuaciones Hablo del primer miembro Segundo miembro Pero es esta misma relación Lo único que les estoy cambiando Es que les meto Una variable X o Y Y entonces Es X o Y Tiene que quedar Del lado del primer miembro Y las constantes O valores conocidos Del segundo miembro Eso lo pueden ubicar Más fácil Y si ven las operaciones Y si ven los ejercicios De álgebra De suma Digo de ecuaciones De ecuaciones De primer grado De ecuaciones De sistemas de ecuaciones Eso lo pueden ubicar Más fácilmente Si ven los videos De álgebra Sistema de ecuaciones Y eso Relaciones de orden Si A sobre B Y C sobre D Son números racionales Solo puede dar 3 casos A sobre B Es igual a C sobre D Si A por B Es igual a B por C A sobre B Es mayor que C sobre D Si A por D Es mayor que B por C A sobre B Es mayor que C por D Si A por D Es menor que B por C Vamos a ver A sobre B por C C sobre D 5 doceavos 4 séptimos Es mayor a 5 doceavos ¿Por qué? 4 por 12 Deben ser mayor A 7 por 5 4 por 12 4 por 2 8 4 por 1 4 48 7 por 5 35 Efectivamente 48 es mayor a 35 8 medio 8 por 2 Es mayor a 3 por 9 8 por 2 16 3 por 9 27 Digo es menor 16 es menor a 17 Y aquí hay una igualdad 12 por 5 Es igual a 180 Esto es igual a 5 por 36 Es igual a 180 Vienen los ejercicios Para autoevaluación Para que se autoevalúen ustedes Tomenle fotos Transcribanlos Háganlos Intentenlo hacer ustedes Recuerden que la práctica Hace al maestro Si no hacen ejercicio Si no hacen práctica Si no hacen lente esfuerzo Pues por más guías que tengan Por más tutoriales que vean Pues nomás no la van a armar Disculpenme que se los diga de esa manera Pero es la realidad Este tipo de exámenes requiere de voluntad De sacrificios De esfuerzo De pundonor De dignidad De ganas De agallas Por ahí había un maestro boliviano Llamado Jaime Escalante Que a mí me encanta En Paz Descanse Logró muchas cosas Allí en Estados Unidos Por ahí búsquense una película Que se llama Con ganas de triunfar Logró muchas cosas fregonas En Estados Unidos En un contexto muy adverso Y complejo Y él decía Para que mis estudiantes Así vengan de barrios Así sean prostitutas Así vendan drogas Así no les gusta el estudio Así sean unos buenos para nada O como sea Solo necesito que tengan ganas De aprender Y que pongan toda su voluntad Y que estén conscientes Que vienen de una genética Ancestral Cultural Histórica Maya Y que los mayas Fueron los descubridores Del cero La ausencia de valor O el elemento neutro El cero Que es el gran equilibrador Quítale el cero A la recta numérica Y no vas a saber Para donde moverte Entonces bueno Eso es lo que yo les quiero transmitir Por medio de estos video tutoriales Y con este apoyo Que todos tienen la capacidad Si realmente lo quieren Si realmente se esfuerzan Si realmente se sacrifican Las pestañas No hagan Uno Dos Tres Cuatro ejercicios Sino miles de ejercicios Y Hagan un Buen Examen En agosto Septiembre Cuando sea su examen Hagan un buen examen Y solo así se van a poder Quedar en el lugar De su elección Basta con Querer Hay que poder Hay que saber Cómo hacerlo Bueno Hasta aquí Dejo este video tutorial Porque se me está acabando El tiempo Vamos a hacer Sobre los siguientes temas Aquí hay más ejercicios